¡Cubiestas! ¡Cubiestas! Ay, aquí vengo a mi cumbiamba con mis tres puntas ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! Ay, yo sí que bailo bonito con mis tres puntas ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Epa! En mi grito marratero con mis tres puntas ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Epa! Con mi plata aquí me meto con mis tres puntas ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Epa! Soy un gallo de pelea con mis tres puntas ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Epa! Aquí amanezó bailando con los cumbias ¡Tres puntas! 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 El guayabo que a mi me daba cuando quedaba un trajo de ron Música ¡Gózalo, gózalo, carajo! ¡Sombra, clarinete! Música ¡Síguelo, síguelo! ¡Qué sabor! ¡Oye, bombadino! Música ¡Hasta las seis de la mañana! Música ¡Hasta las seis de la mañana! Música